Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos a esta hora con la sala de prensa de Diario La Nación, desde la ciudad de San Cristóbal. Feliz miércoles, destacamos las noticias más importantes de Diario La Nación. Les saluda Juliana Ruiz. Semana de flexibilización amplia con aumento de pasaje urbano a 30.000 bolívares. Niño tachirense asistorio en México por ser un talentoso dibujante. Medicamentos contra la COVID-19 son muy caros y no se consiguen. En nuestra sección de los miércoles, Diario La Nación lo recuerda. Asesinato de Felipe Pirela, aún con interrogantes. Inició consulta nacional para determinar reinicio de clases en universidades. La polio quedó oficialmente erradicada del continente africano, según la OMS. Tiembla el planeta fútbol. Messi pide irse del Barça. Asesinan a un anciano mecánico para robarle sus herramientas en la Concordia. Para más detalles, visite lanacionweb.com. Agradecemos a Intercanal 10 de la Frontera, Canal 21 y TRT por la retransmisión.